Pues, definitivamente tarde o temprano eso va a dañar muchísimo de que no le des un lugar a tus fans, ¿no? Yo siempre le doy lugar a los medios, a los fans, pero bueno, esta nueva generación lo ve todo muy fácil. Y también esa parte, ¿no? Que muchos artistas se han encargado también de tratar mal a los medios de comunicación, tanto reporteros como la seguridad de los clubes. Como que si no las necesitaran, ¿lo cierto crees? No, no, no. Todos necesitamos de ustedes y nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. Yo le agradezco mucho a los medios que toda mi vida han estado conmigo, en las buenas, en las malas, que esto, que el otro. La verdad que a mí me han hecho mucho bien. Aunque me han inventado, igual estoy vigente. Esto es esta parte de que ha sido complicada la carrera porque le ha tocado picar piedra y se ha ganado su lugar y ha logrado su nombre. Entonces, ¿qué opino, qué consejo le daría a estos nuevos talentos que de un éxito sienten que ya? Con eso tienen. Pues que están muy equivocados. Que cuando se te sube, comienza tu fracaso. Porque por el claro ejemplo, ¿no? Tú sigues trabajando, te sigues preparando. Todo el tiempo es como esta clase de todos los días, ¿no, Lucía? Pues claro, mi amor, trato. Trato de estar todos los días haciendo algo, todos los días preparándome, todos los días viendo qué hago. Pero están equivocados, definitivamente. ¿Y cómo ves la bronca ahorita que traen Cintia Clipo y Laura Zapata? Ay, no, yo no voy a hablar de eso. Qué flojera. Amo a mi Cintia, a mi comadre. Lo otro no quiero ni nombrar. Gracias.